Buenos días, soy el padre Guillermo Striebeck de la Sociedad San Juan, vivo en Montevideo y comparto con ustedes el Evangelio del Día y una reflexión. El Evangelio es el capítulo 28 de San Mateo, versículos 8 al 15. Dice así, Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas pero llenas de alegría y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y la saludó diciendo, Alégrense. Ellas se acercaron y abrazándole los pies se postraron delante de él y Jesús les dijo, No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna. Digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero y cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Este evangelio nos habla de la resurrección de Cristo que vamos a estar especialmente recordando y celebrando durante toda esta semana. En verdad durante 50 días la Iglesia celebra el tiempo pascual pero en estos días en especial todavía celebramos con viva fe la Pascua de Jesús, su resurrección. Y a Cristo resucitado en mi vida lo he visto de muchos modos sea en personas, situaciones por las que he vivido oraciones, celebraciones, experiencias a Jesús resucitado uno se lo encuentra en el camino de la propia vida. Y un cristiano está especialmente invitado llamado a ser testigo de la resurrección de Jesús es decir, a conocerlo personalmente, a tratarlo. Decía San Pablo en la primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 14 si no resucitó Cristo es vana nuestra predicación es vana también nuestra fe. Es decir, creer en la resurrección de Jesús es fundamental para nuestra fe. Y yendo a la lectura del Evangelio que nos presenta Jesús resucitado tomemos tres frases que él expresa y menciona en sus distintos encuentros le dice a las mujeres en primer lugar no tengan miedo no tengan miedo que en otras palabras podrían ser para nosotros las palabras confía en mí Jesús ha vencido la muerte y todo mal resucitado se ha convertido en el Señor de la vida y de la historia tiene las llaves en su mano de todas las cosas es el Señor y por eso con todo derecho y verdad él puede decirnos no tengas miedo confía en mí la segunda frase que podemos extraer de este Evangelio para este día es esa palabra que también él le dice a las mujeres alegrense palabras que vistas y escuchadas con ojos del mundo podrían parecernos ingenuas o poco un poco infantiles poco profundas uno podría decir alegrarme ¿por qué? tantas cosas que suceden y no suceden tantas cosas que nos pasan pero no son estas palabras de Jesús ingenuas porque él ha vencido el mal con su resurrección es él quien ha encendido la luz en medio de la confusión y hoy nos dice que si él está vivo es posible la alegría y el gozo que nos da el saber que él nos ha vuelto a abrir las puertas de la gloria la alegría que viene de Dios del Espíritu Santo es posible y es verdadera y el mismo Cristo resucitado nos la infunde en nuestras almas a través de su Espíritu Santo por último las palabras de Jesús resucitado que podemos extraer son estas que menciona él mismo y los ángeles los ángeles le dicen a las mujeres vayan a decir a sus discípulos que no está aquí y también es Jesús mismo que envía a estas mujeres a dar la noticia a los discípulos primero los ángeles vayan enseguida a decir a sus discípulos ha resucitado no está aquí está vivo ha resucitado y luego es él mismo el resucitado el que dice a las mujeres digan a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán por último Jesús resucitado nos está diciendo que nosotros también tenemos que ir decir con nuestra vida con palabras o sin ellas con nuestro ejemplo que él está vivo decía el Papa Benedicto tiempo atrás hablando de la resurrección de Jesús y del bautismo dice en el bautismo Jesús nos toma de la mano nos conduce por el camino que atraviesa el mar rojo de este tiempo y nos introduce en la vida eterna en la vida verdadera y justa apretemos su mano pase lo que pase no soltemos su mano caminemos por la senda que conduce a la vida Jesús resucitado nos envía a que nuestra vida digamos con actos y palabras a quienes están cerca nuestro feliz Pascua Jesús está vivo digámoslo con mucha fe y alegría en estos días de Pascua que tengas la bendición de Dios en este día la protección de la Santísima Virgen en su nombre te dejo la bendición que te bendiga Dios Todopoderoso el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén